¿Cuándo te volveré a ver? Lanzarte sola a volar, siente el ritmo que te hace vibrar, hay un aire nuevo al respirar. Te lo está pidiendo el corazón, necesitas otra dirección, pero antes de envasarte aquí, oh, quiero saber, saber, ¿cuándo te volveré a ver? Oh, 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 ¿cuándo te volveré a ver? Oh, 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 ¿cuándo te volveré a ver? Oh, 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 quiero saber, ¿cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? Si no te mueves, separa tu vida, las cosas pasan solo si caminas. Quedan aún mil montañas por escalar, dentro de poco podrás lanzarte sola a volar. Siente el ritmo que te hace vibrar, hay un aire nuevo al respirar. Se lo está pidiendo el corazón, necesitas otra dirección, pero antes de envasarte aquí, oh, 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 quiero saber, saber, ¿cuándo te volveré a ver? Oh, 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 ¿cuándo te volveré a ver? Cuando te volveré a ver Quiero saber Cuando te volveré a ver Cuando te volveré a ver Fíjate bien, tu futuro empieza a brillar Dentro de poco podrás lanzarte sola a volar Siente el ritmo que te hace vibrar Hay un aire nuevo al respirar Pero dime antes de bajar Cuando te volveré a ver 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 Te lo está pidiendo el corazón Necesitas otra dirección Pero antes de marcharte aquí Dime cuándo Cuando te volveré a ver Cuando te volveré a ver Dime cuándo Cuando te volveré a ver